Muy positivo, hemos vuelto con muchas expectativas. Nos hemos podido reunir con Francisco Quintana, que es el secretario general del PRO y también es el vicepresidente de la legislatura porteña. Francisco Quintana también está a cargo de todo lo que es el armado político que se da acá en la provincia, así es que bueno, con él además de cuestiones legislativas también pudimos hablar acerca de cuáles son las expectativas y la proyección que tenemos como nuevo bloque, como un nuevo armado para las próximas elecciones que se vienen ahora en el 2019. No solamente con él hemos tenido este tipo de conversaciones, sino también con Sebastián García de Lucas, con el ministro, con Frigerio. Y bueno, a ellos también le hemos planteado algunas cuestiones políticas y algunas necesidades que también tiene la provincia, a lo cual hemos tenido respuestas más que positivas. Bien, ¿sirvió este tipo de charlas políticas para presentar el nuevo bloque? ¿Cómo cayó esto en Buenos Aires? Nosotros hacía rato que veníamos trabajando en el armado de algo diferente. Si ustedes recuerdan, nosotros el año pasado y el año anterior, desde el 2016, veníamos con quien en ese momento eran también diputados, Simón Hernández, Miguel Vázquez Sastre, también Carlos Molina que sigue ahora. Veníamos en tratar de armar y articular un trabajo que sea mucho más representativo de lo que es, cambiemos a nivel nacional, que sea más representativo acá en la provincia. Por X cuestiones no hemos podido concretar en ese momento ese armado y sí logramos ahora concretarlo y por supuesto que esto es algo que estaba más que esperado y que está más que bien visto a nivel nacional. Como te digo, era algo que lo veníamos trabajando y le terminamos de dar forma ahora. Y lo más importante de esto es que realmente le hemos podido demostrar a ellos que tuvimos la capacidad de armar un bloque donde se ve la mayor cantidad de partidos políticos que integran a Cambiemos. Porque dentro del bloque Vamos Juntos, que ahora está funcionando acá en la Cámara, está el PRO, está el ARI, está la Unión Cívica Radical, está el NEO. Nos acompañó a esta visita Miguel Vázquez Sastre de Vanguardia y nos acompañó también Simón Hernández de Movilización y por supuesto nosotros de la Unión Cívica Radical. O sea, es un bloque más que plural y más que representativo de Cambiemos. ¿Circuló la versión que cayó bien esto y que recibieron el apoyo por parte de ellos? Sí, la verdad que sí. Sí, muy bien. Muy bien y como te decía al principio, la verdad que tenemos muchas expectativas. Hemos vuelto con mucha tarea por hacer, sobre todo también en el interior de la provincia. Es necesario tratar de ayudar y apuntalar a los referentes que tenemos en el interior de la provincia. Así es que uno de los trabajos fuertes que vamos a empezar a desempeñar a partir de ahora es eso, justamente poder recorrer la provincia ya con otras expectativas y con otras herramientas. Así es que, bueno, la verdad que por lo menos se avizora algo bueno. ¿Se puede decir que comenzó el armado o el trabajo previo para las elecciones del año que viene? Sí, totalmente. ¿Se han hablado de candidaturas, precandidaturas? Bueno, a ver, dentro de este armado ya hay quien manifestó públicamente que va a ser candidato a gobernador, que es el diputado Rubén Manzi. No hemos hablado acerca de otras candidaturas. Tampoco hemos definido si va a ser el único candidato o si vamos a tener algún otro candidato. Eso es algo que todavía no lo hemos hablado, pero sí hemos coincidido todos en qué es necesario que nosotros estemos juntos, que fortalezcamos y que consolidemos este equipo y que nos posicionemos como una alternativa fuerte en la provincia.